Bienvenidos. Sí, sí es Juan Carlos, nada más que se rasuró de más. Tremendo día, güey. Se le fue la onda, ¿verdad? Tremendo día para elegir la rasurada o la maniobra de esas que te rasuras de un lado y dices, ah, me pasé. Eso fue lo que sucedió, muchachos, así que rasúrense bajo la supervisión de otro adulto. Yo no he estado ahí para supervisar. No estuviste, perdón. Y aparte, yo no soy un adulto. Vamos a checar, hoy fueron las conferencias de Gamescom 2022, hoy martes, que seguramente ya ahorita ya es miércoles o jueves, pero no los he visto, ni tú los has visto, y queremos ver qué hay de nuevo para, pues, ¿qué nos trae el pinche mundo de los videojuegos próximamente, no? Que vamos a llevarles a sus casas. Entonces, vamos a checar trailers y, pues, vamos a ver qué hay. Nada más vamos a reaccionar ante ellos. No, no los vamos a rankear ni nada. ¡Increíble! Y ya. Cosas así. Entonces... Buen juego, o sea, nos viene. Vamos a ver qué está chido. ¿Por qué voy a dar pinche compu? Es ahí. Seguramente va a haber trailers que nos van a valer pito, pero esperemos que haya otros que digamos... Ok. Se viene Chuy Chucks. Bueno, ahí está. Aquí tenemos Dead Island 2. Sí. Que por lo general son muy buenos los trailers. Los trailers, los juegos. Lenny Kravitz. Vamos a Lenny Kravitz. Si no es, se parece bastante. Se le sale el pito. A ver la pija. Este juego, ¿tú sabías que estuvo parado durante nueve años? Supe por lo mismo que vi un trailer muy bueno, pero dije, ¿y el juego? ¿Y el juego, apa? Y se te olvidó por completo, yo creo, ¿eh? Sí. No mames, cabrón. Tenía iritis como yo. Ah. Sale. Buena casa, eh. Buena fiesta. Nos van a desmonetizar por la violencia. Bueno, es un zombie. ¿Sabes qué? O sea, se ve que está chido el trailer, pero hasta no ver gameplay porque... Claro. Muy bonito, muy bonito. Sucedió con el primer... Sí, el primero lo jugué y fíjate que no me latió tanto y el trailer estaba exageradamente chido. Chéquense el primer trailer de Dead Island. ¿Es el de la niña del hotel? No mames, hasta está triste, güey. O sea, está culero. Sí, hasta te hace llorar. Sí, no representó el juego de la manera correcta. Nada. Nada que ver. Y este, pues sí, ya se están yendo un poquito más al lado como chistosón de las cosas. Sí. Pinche Lenny Kravitz y pensar que se está haciendo zombie, güey. Ah, sí, porque luego los trailers de Dead Island muestran eso, ¿no? Como que un güey que ya está en pase o... Sí, pues... El otro día que estaba corriendo, ¿no? Con el trailer con el que un güey que se estaba corriendo. Y al final ya está todo hecho mierda, güey, ¿no? Uy, se la va a clavar. A la verga. A ver si no nos chinga también por la música, güey. Sí, ahí vas a tener que hacer magia con la edición. Ahí distorsionarle poquito. ¿Qué si te toca a ti, cabrón? Ah, sí, cierto. Mierda. Uy, es que, mira, ya mostraron dos armas que me interesan, que es la katana y esa pinche bala expansiva locochona. Vecina. Vecina. ¿Llegará al futuro una situación así, cabrón? Vecina, ¿a cuántos te chingaste hoy? Tres. Dead Island 2. Pues sí, los trailers son muy llamativos por lo general de Dead Island. Digo, del que no salió nunca, también si tienen chance de verlo, es bueno también, ¿no? Sí, tengo mis reservas. O sea, se ve interesante y sí, como que le están haciendo un poquito más de justicia, pero hasta no ver gameplay. Siempre así, hasta que no vean el gameplay y no los pelen. Hasta que no lo vean en Chubichops, no, no duermo. Uy. Vaya huevo, ¿Calisto? Listo, Calisto, protocolo. Calisto, este, este promete, ¿eh? Yo creo que no. Sí, esto es gameplay. Es que es Dead Space, güey. Es Dead Space. Sí. Bueno, ya lo habíamos comentado en algún momento de que tenemos ganas de que salga ya este año. ¿Qué sale en diciembre? Creo que septiembre, no. ¿Octubre? No sé. O noviembre. No sé. No sé. Ya sale a finales de este año. Pero lo verán en nuestro canal. Eh, pues sí, un Dead Space, güey. Sí, mándenos, mándenos dinero, porfa. Para comprarlo. Sí, güey. Es que ya en una generación nueva. Ay, güey, es que... Es que ese terror galáctico está bien culero, güey. Qué chingón eso, eh. Es un perro. Te iba a decir escudo humano, pero no es escudo zombie, más güey. Además, el güey es el comandante Shepard. Pinche crossover con los demás effects, ¿no? Ahí. Miren, Danny está embobado. Es que, güey, se ve exageradamente, cabrón. Este, ¿cuánto apuestas a que termina con el mono muriéndose, güey? No, no quiero apostar ahora, pero puede ser. ¿Qué te da a pensar eso? No sé, como que te enseñen, pues, precisamente que tus muertes también están bien culerotas, güey. Como en Dead Space. Ah, sí, porque eso tenía el Dead Space, ¿no? Que era... Ah, mira, hizo como una neblina ahí de sangre, güey, qué loco. Ok, aquí está el trailer. Ay, cabrón. No, todo esto es gameplay, ¿no? Yo pensé que se iba a morir, sí. Una secuencia ahí locochona. Cabrón. Es de las cosas que te va a dar, ¿no? O sea, la... Ya las capacidades de la consola te va a este tipo de... Sí, no, mano, ya está muy cabrón. ...de secuencias. A pinta de huevos, la neta. Ahorita lo estamos viendo ahí pedorramente en la compu, güey, pero ya al momento de tenerlo ahí en la pantalla jugándolo... Sí, ya en 4K nativo se va a ver de una manera muy diferente, güey. ¡Listo! ¡Ya estuvo! Ya, o sea, está chido, pero hubiera sido una pequeña... secuencia de cada cosa, ¿no? Sí. ¿Qué te dije? Ok. Yo te dije, se va a morir al final, güey. No mames, cabrón. Yo pensé que te referías a la historia del juego, güey. Ah, no, güey, al final del trailer. Sonic, Sonic siempre la caga, güey. Siempre salen de la verga sus juegos en 3D. Qué raro, güey, ¿no? Porque... Pues son juegos emblemáticos. ¿Qué es lo que falla al final siempre con esto? No sé, güey, es que no está hecho para 3D. ¿No le dan con la fórmula? No está hecho para 3D, Sonic. Porque han intentado con varias cosas, ¿no? Lo único que le sale bien son los 2D, güey. Pero este juego se supone que promete. Dicen que va a ser como el Bread of the Wild de Sonic. Ajá. Bueno, veremos, güey. Eh, a mí me gusta Sonic. El personaje es bueno, güey. Está chido, güey. Me gusta la mascota de Worlds de Sega. Pero sí necesita un juego en 3D que por fin le dé como ese... ¿Será este? ¿Será el villano Jim Carrey? Sí. Pues quién sabe, güey. Capaz si este... Este es el bueno. Se ve más interesante que lo que traían los demás, güey. Sí. Por lo menos. Entrada no se ve mal. Ahí, ¿qué le está pasando? ¡Oh, la puñeta! Le está llamando la puñeta. ¿Y ese qué pedo, güey? Es el fantasma de la puñeta. ¡No te la jales, Sonic! La conciencia de las pajas. Ya lleva doce. Doce mil. Bueno, veremos, güey. Pinta, pinta prometedor, güey. Se ve mejor. No lo jueguen en Switch. Seguramente va a estar bien caca ahí, güey. Juéguenlo en Play 5 o a Xbox. O en Play 4 si no tienen Play 5. Sí. Sí, pues, fíjate que no. ¡Sega! No se ve malo, güey. No, no se ve malo. ¡Uy! Este juego... En honor a Carlo Montellini, Pinocchio. ¿No? ¿No es Pinocho? Es Pinocho, güey. Es cierto. Es Pinocho, güey. Yo estaba mamando, güey. Pues... Sí, pero no, güey. Pinocho Bloodborne, güey. ¡No mames! Quiero ser un niño de verdad. ¿Es la hada? ¿O es a Pinocho? Ese es Pinocho, güey. Ese es Pinocho. Es que es un niño, güey. Pues, no puede verse mamado. Supongo que esa debe de ser el hada madrina, güey. Verga, güey. Es de las cosas más random que ha atinado, güey. De hecho, sí me sorprendiste un poco. Yo porque... Yo porque el nombre italiano, güey, dije... ¡Pai Carlo Montellini! ¡Pinocchio! De la peli. ¡Margarete! ¡No mames, güey! Ya... No, y luego tiene la onda esta de steampunk. Esa futurista vintage. Mira, lo que... Lo que me suelta... Lo que me salta un poquito es que no es de madera, güey. O sea, ya se ve real ahorita. ¡Es de metal, cabrón! El brazo... Bueno, si el brazo fuera de madera... ¿De qué es el güey, pues? Los parece como de metal. De carne y hueso, de porcelana, de vidrio, de manteca. Que se ve muy orgánico el... Sí, se ve, se ve. Pues, no sé, mani... Los maniquis luego sacan de pedo, ¿eh? ¡Gepeto! ¿Sí es Gepeto? No, ¿verdad? Sí, le dijo... ¡Gepeto, güey! Sí es Gepeto, güey. ¡Mamá, se ve bien verga! ¡Gepeto, cabrón! No, este juego... Ya se Gepetó. Ya Gepeté. ¡Uy, no mames! Es el zorro, ¿no? ¿Se va a convertir en pinche burro? No, sí, pues ha de ser el zorrito. ¿Dónde está el polisha, güey? ¡Saquen a Polisha! ¡Saquen a Polisha bien pedot! ¡Gepete de la cantina, cabrón! ¡Del pinche billar! Oye, qué verga, ¿eh? O sea, me muestran este tráiler y... Ni de pedo dices Pinocho. O sea, porque dije de random Pinocho, güey. Era Pinocho, güey. Si me dicen, oye, ¿esto es Pinocho? ¿Es Bloodborne... ¿De Earl Gears, güey? ¿Otra mamá? ¿De Earl Gears of War Pinocho. No, jamás, ¿eh? Protégela, Virgen. Sí, lo único que me brinca es que se vea ya como un morro real. Pero mira... ¡Mentiras! ¡Mentiras de Pinocho! Las mentiras de pendejo. No mames, qué verga, güey. Ya para este año debería tener mi PlayStation 5, güey. Espero. No mames, ¿eh? Ahorita es lo que me ha sorprendido más. A ver, este juego... No me digas que es el del perro, güey. ¿El del perro? El del juego de la pistolita, del Nintendo, güey, sí. Ah, Duck Hunt. No, ¿verdad? Pero ya es que hay uno que sacaron luego para computadora. Creo que es de Steam. Bueno, no. Mi pobre Angelito 16. Ah, ok. De los directores de... Viernes 13. Viernes 13, el juego. No mames, no. Un payaso, repartidor de pizza, güey. Esto es lo peor. ¿Payaso del rodeo? Ah, te gustaba, güey. Killer Clowns, güey. Agüeo, güey. Los payasos asesinos del espacio exterior. Wow. ¿Pero qué será? ¿Un multiplayer ahí, locochón, o qué? Parece, ¿eh? El juego. O sea, ya hay algo de Killer Clowns. ¿Es una franquicia? No sé, güey. Nomás le pusieron de mamada del juego. Ahora hay que investigar, pero chido, ¿eh? Buena... Buena idea eso de los Killer Clowns. Hueva. ¿Harry Potter? Sí, hueva. Ah, va a haber un chingo de gente que le va a mamar esto, güey. Hueva. ¡Saludos, Frida! Ah, por cierto, yo tengo que pedirle perdón a Frida porque pensó que mi gracias había sido sarcástico, pero no, sí fue un gracias de neta, güey. Así habla el pendejo. Así soy de idiota. Bueno, ¿no? Pero no se ve mal, ¿no? O sea... Harry Potter. ¿Harry Potter? ¿Este es Harry Potter? No, este desempeñas el papel de un estudiante de Hogwarts. Ah, qué clásico, güey, que personalizas. Sí, tú lo personalizas y ahí estás resolviendo misterios en el mundo de Harry Potter. O sea, tú vas a ser un estudiante de... ¿Vas a ser un estudiante de Hogwarts? Yes. Qué loco. Sí, no soy fan de Harry Potter. No eres un Potter. Una disculpa, güey. Pero bueno, pinta bien, hablan bien de este juego, ¿eh? Sí, se ve mejor de lo que esperaba. O es que ya a estas alturas... Ya que no se vea bien, ya... Ah, pero me refiero en conceptualmente, pues no se ve tan infantil, pues como yo esperaba. Bueno, Hogwarts Legacy. La legación de Hogwarts. ¿Este es este año? Ah, no. Febrero 10. Febrero 30. Que no hay... Ah, perdón. En la Tierra no hay 30 de febrero. Pero aquí sí. Ah, mira, ahí está este... Pero ordena la edición de lujo y recibirás esta mierda. No, chico, no era de eso, güey. O de esos que anuncian descargable antes de que salga el juego. Tranquilo. Primero déjame disfrutarlo y luego ya métemela. Sí, güey, no mames. Ven cómo está la cosa ya, chicos de la verga. A ver, Squanch. Ah, este es del... Este es del director de Rick and Morty, güey. Ah, ¿neta? Sí. Ah, ¿Pinocho? Ah, ¿Pinocho, ah? No, del creador de Rick and Morty. Ah, ok. O sea, podemos esperar que va a ser una locura este juego. Puras mamadas. Pues yo espero puro guacalismo, groserías y viajes intergalácticos. Un híbrido de South Park con Overwatch. Hey. Podría ser. ¿No? La voz, la voz de la pistola es la de Morty, güey, de hecho. Ok. Para cotorrearle yo creo que va a ser este juego, ¿no? Sí. Digo, esto es puro gameplay. Sí, porque no había gameplay antes. Cagadas, güey. Es la voz de... Sí, ¿no? ¿De Rick? De Rick. Bueno, creo que sí, güey. ¿O no? ¿Quién sabe? Está como raro. Pero si están dependiendo en qué son las voces de Rick y Morty, ya no me late tanto eso. Pinche Seth McCarlin, güey, haciendo las voces de todos los... Sí, güey. Pero esta sí es la de Morty, ¿no? Sí. Bueno. Digo, es el punto de venta yo creo, güey, para el Norman. Claro, para llamarla. Sí. Bueno, no. Pues creo que no hay mucho, güey. Adelántale un poco. Sí, pues es un shooter ahí. A ver, algo que pase al final. Cagado. Ok. Ah, cabrón, qué pedo. Pinche rayo láser. El rayo láser. Lo mato con su rayo láser. High on life. Sí, eso es Rick y Morty, ¿no? Pues tuvo pinchón ese trailer. Yo creo que pudieron haberle metido ahí más pinche cabeza. Ok. Batman. 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 God and best boss. Sí, Batman. Batman es un científico. ¿Este es el de los hijos de Ciudad Gótica? Este es de los hijos de puta. No, no sé. Probablemente sí, amigo. Se supone que en este juego Batman está muerto y toman cargo los Robins y Batichicas que dejó ahí a cargo. Ay, güey. ¿Te late? Nunca me ha dado latido tanto Batman, fíjate. Fíjate que a mí sí, güey, pero... No, me gusta Harley Quinn. Sí, ya abusan. Ya cualquier cosa de Batman tiene que salir Harley Quinn, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que, a pesar de que me gusta Batman, nunca ha sido muy de los videojuegos. De hecho, creo que nunca crucé alguno de Batman. Este, creo que el asunto es que va a estar muy centrado en el multiplayer. Ajá. Sí. Son varios personajes que deja Batman y... Se presta para dar multiplayer, ¿no? ¡Vete a la verga, Rubin! Verga, ¿cómo le hizo? Ayúdenme, niños. ¡Piensa, niños! ¡Aquí está! Vamos al Máscara Roja. Está el Robin. Yo no los conozco, eh. Y ahí está Nightwing. Ajá. Y la Batichica. Entonces tenemos a Red Hood, que es un Robin que según esto creían que estaba muerto, pero pues... Pero no. Siempre no. ¿Y ese güey de la Máscara de Cerdo quién es? Es Don Puerconi. Super Porky. Tenemos también... Sí. Ay, sí... O sea, la Avellana, vean el... Si la Avellana principal va a ser Harley Quinn, váyanse a la verga. Porque también sale este cabrón, ¿no? El... El de hielo. Salía el Mr. Freeze. Y aquí tenemos al Mothman. Ah... Ah, la verga. Bueno, pues... Los fanáticos de Ciudad Gótica estarán contentos, ¿no? Sí. O sea, no se ve mal. Para el fan de Batman se ve chido, pero yo la neta como que... Los cómics que le meten para... Comprenlo, por favor. Compren, por favor. ¿Qué es esta mierda? No lo sé. Ah, un pinche control nuevo de Play, güey. Un momento, esto se ve muy similar a un control de PlayStation. Es el control... ¿Qué le agregaron ahora? No, ya tiene palanquitas acá atrás, güey. Le puedes cambiar los sticks. ¿Y hace el R4, güey? ¿Y el L4? Sí, tiene palanquitas atrás. Eso está chido, güey. Pero seguramente te lo van a atascar en 3,000 varos, güey. Ok. Está bonito, pero no lo necesitan, chavos. No, no se... No, no, no se... No dejen que... ¿Cómo se dice? No se dejen llevar por la mercadotecnia. No dejen llevar por la mercadotecnia, correcto. Gracias, Daniel. Eh... Juego de terror. Remake yourself. Ay, güey. Uh. Sí me da miedo. A la verga, guácala. Maniquís que se mueven. Esta mierda... Este tipo de villanos me recuerdan a los... Splicers, güey, de Bioshock. Es lo que te iba a decir. Se ve medio Bioshock el juego. Y ahorita Irrational Games. Este se ve como que es el juego del miedo. Sí, oye, pero es como un tipo... Hostal, güey. O qué verga. Güey, sí... Bueno, sí se ve de miedo, cabrón, eh. ¿Sí te van a meter un susto? O sea, eso de los maniquís... Es que ya, de que pongan maniquís ya, güey. Los cirujanos, güey, malditos... Tripas, sangre ácido, peluches... Ya metieron a todo aquí. Vete a la verga. Puta en la verga. Este sí es un pinche... Cuartel de tortura nada más, ¿no? Vete a la verga, güey. ¿Es 9 IP? ¿Cómo se llama esto? O sea, como una especie de refugio. Sí, como que ahí se los van a... Outlast. Sí, pues con razón tan violento, güey. Esto se ve que es Monkey Island. Pues pinta bien, ¿no? Ese juego, eh. Se veía chido. ¿Qué es esto? ¿Monkey Island? I don't know. Creo que sí es Monkey Island. ¿Este quién es? De Lucas Games. Que ahorita le pertenece a Disney. ¡Hueva! Sí, es que son point and click. Sí, es Monkey Island. Eso, la neta, a mí no me interesa. Pero bueno, ahí está. Monkey Island. Vamos a ver la fecha. Septiembre 19, ya casi. ¡Uh! En un mes, justamente. Sí, no se va a vender, güey. Bandai Namco. Bandai Namco. Ah, ya cambiaron de logo, güey. Está bonito. ¡Ah! Aquí está su monópolis, cabrones. Sí, parece monópolis. ¿Qué es? Es su tycoon o algún tycoon algo, güey. Wow. Se hagas de construir tu parque de diversión. Construyes tu Six Flags, cabrón. Diviértete a lo grande con tu familia. Juegos futuristas. Algodones que no engordan. Trenes mágicos. Montañas increíbles. Prostíbulos increíbles. Todo al alcance de tu mesa, con tu abuelo. Construye, diviértete con él. Aquí está. Cuánta diversión en Parque Mágico. Wow, mira cuánta mierda fumaron. Bueno, pues sí, estos juegos están cagados, pero... Simuladores, güey. No es lo nuestro, pero sí encuentro el... Sí, son entretenidos. Llegó sobre todo para la gente exactamente que le gusta construir y diseñar. ¿Sabes a quién le gustaría esta madre? A Toñito, güey. Ajá, sí. Haz tu propia guardería. Se para a los niños por edades. También bebemos alcohol. Aquí, en el único parque. Súbete un poco. ¡Y diviértete! ¡Wow! Lo que se ve chido de este juego es que sí se ve como más futurista. Ah, mira, no era Tycoon. Park Beyond. Ok. Ah, güey. Borderlands. Borderlands, verga, güey. Este... Este promete, ¿no? Me latía el Borderlands 1 y 2. Al 3 ya no le entré porque como que ya se me fue la fiebre de eso. Pero eran buenos juegos. A mí lo que me gusta de Borderlands... Sobre todo si son en multiplayer. Es el diseño que tiene, güey. Sí, tiene un arte muy chingón. Ajá. Y pues bueno, este es de... ¿Cómo se llaman estos cabrones? ¿Gearbox? ¿Eh? ¿Gearbox o de qué hablas? Sí, o sea, la compañía o la... Sí, Gearbox y... Este... ¿2K? 2K. Bueno, el 1 sí lo jugué. Pero este... ¿Dónde está el gameplay o qué pedo? No sé, güey. A mí me gusta que combinen las dos cosas. Un pequeño intro y... Y algo de gameplay, güey. ¿No? Ja, ja, un enanito. Son cómicos luego estos juegos también. Son muy cargados. Sí, son muy cargados a la comedia. Güey, ya tiene rato, ¿no? Del Borderlands. El 1 sí que salió hace muchísimo, güey. Salió por ahí de 2010. ¿Te lo comprarías? O sea, ya conociendo que tú jugaste y te gustaban. ¿Te lo comprarías a estas alturas? Tales from the Borderlands. Nah, güey, váyansela, verga. ¿Una expansión o qué, verga? ¿Una expansión después de... 10 años? Para Borderlands 1, no. Pues, en todo caso, compraría el 3. Pero te digo, como que ya se me fue la fiebre de jugar First Person Shooters. Sí, eso es a lo que iba. O sea, tú te lo comprarías. Uy, no mames. Ahorita no, pero ¿qué es esto? Por un momento me acordé de Ultimate Chicken Horse, pero... Conviértete en un pedo. ¿Qué? ¿Qué es un fart? Ah. ¿Fourniture? No sé qué. ¿Vales verga en tu trabajo? No te preocupes. Uy, sí. Un juego de mudanzas, güey. Uy, agüe, güey. Este es muy al estilo de... Muy al estilo también de... Por poner un ejemplo al de un title Goose Game, ¿no? O sea, como hacer pendejadas. Ah, será como más arty-farty, ¿no? El Goose Game. Ah, no te creas. Estoy pensando en... En un Finish Swan. No, no, no. Sí, sí. Tienes razón. Está muy en la vena de... Porque realmente puedes pendejear y esas libertades en estos juegos están muy chingones. Uy, este se ve interesante, güey. ¿Cuándo? Uy, como en 2023. Probablemente esté muerto. SMG. DevGames. Ah, son los mismos, ¿no? Team 17. Gran compañía, güey. Ok. ¿Qué es esto, güey? Moonbreaker. ¿Qué es? ¿Es como una especie de Borderlands? Digo, de pinche... Overwatch. Overwatch. Ah, de ser un peo como de juego de mesa, güey. Monopoly. Monopoly de guerra, güey. ¿O qué pedo? Estaría chido el concepto, pero al parecer no, güey. Sí son pichas, ¿no? Será como de estrategia, entonces, ¿no? Es más bien de estrategia, güey. Ok. Sí. Pero está cagado, ¿no? Está cagado, pero... Es como el... ¿Cómo se llamaba este pinche juego? ¿El Socom o...? Sí, Socom o XCOM. Ajá, XCOM. Parecido, ¿no? O sea, estrategia, movimiento, te chingo a estos güeyes, pero te chingo yo a estos. Es como un ajedrez. Pero, ¿por qué limitarlo a figuritas, sabes? O sea, ¿por qué...? Digo, obviamente ha de ser más barato porque es mucho menos animación, pero... Pues pudiendo tener monos así bien animados, se me hace raro que hayan tomado esa decisión de hacer los figuritas tal cual. Pues a mí se me hace bien, o sea, como que te dan tener eso, ¿no? Que es de estrategia y por eso la figurita sí. O sea, como que siento que va por ahí la cosa más bien. Sí, yo por la alimentación a la hora de expresar a los pinches monos. Digo, sé que se ve raro, pero es como... Los customizas. Ah, mira, eso está muy chido. Sí, como que ya me están... Eso sí me interesa, ahora sí que como el meme del Derbez. Ah, güey, güey. Sí, está bien. Eso me lateó que customizaras. Digo, no soy mucho de estos juegos tampoco, pero sí te va a entretener, o sea, porque no me gusta pensar, güey. ¿Neta? Ah, verga, distintos ataques, te junta. Puedes pintarlos bien culeros, güey. ¿Cuántos guasones crees que no hayan? Es un pinche catán virtual, güey. Sí, 18, güey, la verga. Ah, este. Este que sí. Uy. Eso no da miedo. Ya mucho espacial, ¿no? Sí, trae mucho el pedo de onda espacial. Ah, no, pues va, güey. Marauders. Nazis en el espacio. Quedan judíos en fuera de la tierra, cabrón. No, perdón. Puede ser el concepto. No, así es el espacio. Hitler Games. Hitler Games presenta. Esmásticas. Era otro de Team 17. Ah, acaparándola, ¿eh? Ni los conocía. ¿Con quién han empatado, güeyes? ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? 17. ¿Con quién has empatado? Así le hacen, ¿no? Así como, ¿con quién has empatado? ¿Qué derecho te da hablar, güey? Así, sí, hay frases futboleras. Mira el Expreso Polar 2. No mames, Tom Hanks. Tom Hanks y McAllen Culkin en... Expreso Polar. El tren se fue a la mierda. Mono chino. Uy, a huevo, güey. Ya me perdieron, güey. ¿Ya te perdió tan rápido? Sí. ¿Qué fue lo que te perdió? Animación. Gráfica de... Mono genérico, Japón. Mono genérico de anime, pues. Bueno, les puede gustar los morrillos de ahí de los 11 años para arriba. Es que ahorita traen mucho el pedo de Genshin Impact. Sí. Ya ves que saca a mona como china chichona. Puede ser, ¿eh? Y obviamente no me llama a mí. Pero la animación no se ve mal, ¿eh? Nada más que sí está choteadona. ¿Eso es a lo que te refieres? Cabe aclarar que no somos expertos. En nada. ¿No? No me dijo nada, güey, el tráiler. O sea, sí, no somos expertos, pero también expliquen tantito, güey. Un pinche tren en el espacio, güey. Tú juégalo. Así es su lema, ¿no? Confía. Te van a gustar. Juegalo, chico. Cómpralo. Te lo damos en tus años. Qué sura, güey, sí. Ahí van como cinco juegos seguidos de espacio. Sí, güey. ¿Será una señal de que debemos irnos a Marte ya, güey? ¿A Marte duele? Peliculón. Buenas tetas. Cholos chingones. Muerte. ¿Qué? Spoiler. Se muere el... ¿El peuto? Ay, güey. Se muere la morra. No, no traigan esta mierda. Ah, sí es cierto. Verga, güey. Es que me acuerdo de Starcraft con esas voces. Ah, está chido, güey. Se ve bien. Se ve muy bien. Me gustan las navesitas y esto. Sí, se ve muy de tu business, güey. Pero la neta, a mí como que sí siento que me... Que no. Como que no es lo mío. Mate de fondo el comentarista. ¿Quieres dormir temprano? Juega esta mierda. Dale la oportunidad. Solo 20 minutos y estarás durmiendo como bebé. Asistente de dormición. Preparándolas. ¿Estará listo mañana? Súper real el juego. Ok. Ben Affleck. Homeworld, ¿no? Pues... Chingón. Se ve, güey. Se ve bonito, pero... Sí, está muy... Está bonito. Mucha paciencia, ¿no? La dirección de arte, güey. Juegos de mucho tiempo, mucha paciencia y... Mucho dinero. Mancha de café. Presenta. Uy, ¿es el de los pinches aliens, güey? Destroy all humans. Uy, Gold Simulator, güey. Ese también. Nunca lo jugué, güey. Ese está chubichó, güey. Ese juego está chubichó. Sí, a huevo, güey. Es que no mames, güey. Una... Una cabra como chingada. Es que no que es, güey. Pero qué perrón, ¿eh? Yo pensé que ya no iba a haber más juegos de estos. O sea, de una cabra, pues. O sea, un Gold Simulator 2. Ahora son cuatro. Pues se me hace que es el tres, güey. A la verga. No mames, güey. Qué pedo con eso, güey. Sí. Sí. Lo tendremos. Uy, no. Uy, no. No mames. Uy, si te van a dejar controlar el puerco, estoy dentro. Pues vi hasta un rinoceronte, güey. Concentrense. ¡Ah! La cabra, la cabra, la cabra. Mira. Ah, sí. Hay tiburón. No mames, un de tiburón. Cabras medievales. Una vaca. Qué chingón, eh. Obviamente, lo que no controlas aquí son las personas, ¿no? Uy, vete a la verga. Una lesta al vallenón. Sí. Goat Simulator 3. Greatest of all time. Ya en dos, tres meses, eh. Noviembre 17. ¿Qué dijeron? Que iba a haber pinche videojuegos de cereales, cabrón. Aquí hay otro pinche chino. Este sí es de, creo que este está ambientado en el universo de Genshin Impact, según yo. Ah, ok. Pero no es Genshin Impact. O sí, y ahorita Genshin Impact. Genshin Impact. Y un signo de interrogación. Todavía no le han puesto nombre. Qué, cuánta diversión. Mira, monos chinos. ¿Quieren jugar con monas chinas? ¿Estás descubriendo las pajas? Este es tu juego. Soy hombre. Ah, ya recuerdo eso. ¿Cómo te atreves a intuir mi género? También soy hombre. No te confíes. Hace las voces de hombre y mujer, ¿no? Yo sí soy niño. Yo soy un enano. Ay, ¿qué se le metió? Yo soy un perro. No, bro. Ay, güey, no sé, no me gusta esto. Bueno, es que también desconozco este tipo de juegos, pero tienen su encanto, ¿no? Para, pues sí, por algo lo sacan estos cabrones. Genshin Impact. Ah, sí. Daniel es un pendejo. Casi como Pinocho, ¿eh? Bueno, no me equivoqué. No te equivocaste. Está ambientado en Genshin Impact, ¿no? Sí, ¿no? De los creadores del faraón. Llega. Brendan Fraser. Ah, es la misma mierda. Sigue siendo todavía. ¿Una expansión o qué chingados es? No lo sé, güey. Bueno. ¿Cool? ¿Cool? No pasó nada. Pues yo creo que tiene... Me llama la atención esta mierda. No sé por qué. ¿Un juego de cartas? Parece que sí. Ah, es la verga. ¡Yeah! Qué pedo, güey. Muy bonita animación. Me recuerda a las nuevas tortugas ninja que sacaron, güey. ¿Tú te recuerdas a las tortugas ninja? Cállate, es lo único que he dicho. Ok, pero ¿de qué trata? Ah, la verga. Sí, va a ser como de cartas. O de cartas. Ok, solamente están mostrando cómo eliminas a tus oponentes, ¿no? Va a ser un shooter con cartas. Ah, ok. Sí, shooter con cartas. Hace poquito salió un juego... Ah, ok. Sí, las cartas determinan lo que puedes hacer. Está interesante. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Pinta bien. Me gusta. Friends and Friends. Friends versus Friends. No mames, ¿no? Por fin. Ocarina of Time 2. Nada te crees. Church Simulator. Ah, no. Güey, ya todo muy espacial, güey. ¿Qué pedo? O sea, ya de... Los últimos 10 trailers han sido 8 de... De espacio. Del espacio, güey. O de otro planeta. Elon Musk. Pero en otro planeta. Elon Musk. Donald Trump. Comandante Shepard. El bicho. Son... Carritos. Pero con pistolas. Hot Wheels. Planetario. Como Halo, pero para chavos. Everywhere. En todos lados. Es Halo Kids, ese. Este es de otro, ¿no? Bueno, ya no están Kids. No, creo que sigue siendo la misma madre. No te creas el arte ya se... Pues cambió bastante. A la verga. Crossovers. Everywhere Game. Nunca saldrá. Esta te quedaste calladito, güey. Techland Presents. Juego de peleas callejeras. Un circo. Vagabundos con habilidades especiales. Shao Kahn. Sí, es como... Como guerreros de la calle, ¿no, güey? Los guerreros del domo. ¡Todo se vale aquí! ¡Ah, la verga! Se le levantó el cuerito. Sí, parece como... De esas películas de... Todos le entran a este torneo y se vale de todo, güey. Alguna mierda así, ¿no? Se ve aquí, Sam. Fíjate. Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿cómo? Carnage. Ok, Dying Light 2. Es como una... Expansión. Expansión, ¿no? Pues con razón me valió verga. Fíjate, ¿y tú que lo querías jugar? Sabes que está gratis, creo. Ah, bueno. Conozco esa voz, güey. Duna. Dune. ¿Viste la peli? No, güey. Fuck. Pensé que era el... Jamie Lannister, güey. No, es de Dune. Otro juego del espacio. Chingada madre. Puta madre, cabrón. Están abusando un poco, ¿no? Digo, no quiere decir que sean malos, ¿no? No, pero... Pero cansa, güey. O sea... O sea, yo veo un juego del espacio, un tráiler, y digo, ah... Ok. No me llama, güey. Me han llamado más los de estrategia, güey. ¿No? Está guapo el cabrón, eh. Cabrón, es Frodo, güey. ¿Dónde está Sam? Si es Duna. Ok. A la verga. Aunque de todo lo espacial que ha salido, este me ha llamado, pero... No muestra gameplay. No hay gameplay, es el pedo, güey. A ver, hay una secuencia de... No me jodas, güey. El despertar de la duna. O sea, si trata de que... Ah, ok. Vamos a dar premios por el mejor tráiler. Sí, sí. Está chingón. Pero muéstranos un poco del juego. Muestra qué quiero comprar. Y no me digas que compro de ahora. Para que tengas el... Aprovechen y les damos descuento en el DLC que todavía ni siquiera anunciamos. Vamos, conviene en mí. Vivo en la arena. Eh, ¿qué más? ¿Qué tenemos, Dani? A ver. Más arena. Más espacio. Focus Entertainment. Juego espacial número 524. Del mes de agosto. La arena tiene memoria. Memorias del pasado. Cuando los dioses... No sé qué vergas dijo. Y nuestros... Nuestros humanos se... Les enfrentaban. Gameplay, cabrones. ¿Es el de Play 5? ¿Este hecho por Square Enix? Duna 2. Todavía no sale el Duna. La secuela de Duna. Y ya estamos sacando el Duna 2. No, este... Este es de Play 5, güey, creo. Assassin's Creed. Other spaces. Sí tiene el tatuendo de auditor, eh. Es que es muy bonito, muy bonito, güey. Pero a ver, a ver. Mira, si es el juego que pienso que es, entonces va a tener gameplay. Sí. Este se ve interesante. Ah. Pasen, güey. Confían en mí. El arquitecto. Pasen. Ahí vienen los critters. No mames. ¿Sí? Ah, va a salir el, güey, este de... ¿Te acuerdas de la película? La película de terremoto. Sí. Sí, güey. Sí, es el de Play 5, güey. Nada más que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Ah, la verga. Ahorita a ver si ponen gameplay, güey. Pero el gameplay se ve interesantón. Ahí, la secuencia del gameplay. Venga. Es el momento. Chingada madre, güey. No, esto no es gameplay. Buenos golpes. Buenas bestias. Buenas máscaras. Ande, pendeja. Yo te ayudo. Ahí te va. Yo he domado a esta bestia. Escapan. Es una verga. Poquito gameplay, no se mamen. Sí. O sea, está chingón. Me gusta la secuencia, pero... Un poco de gameplay, por favor. A lo mejor ni siquiera es el que yo pienso. ¡Oh, no! Lo construí bien. ¡Fuck! ¡Ay! ¡Uf! ¡Arma a otro puente de chinga! ¡Ay, güey! Y ya se acaba ahí. Nos enfrentamos a los dioses. Ni siquiera era el que yo pensaba, güey. Ah, ok. Entonces por eso no había gameplay. Ah, pero ahí está el gameplay. Güey, se ve bien, eh. Me gusta. Surfeando en la arena, güey. Se veía bien, eh. Atlas Fader. Pero está muy parecido a uno de Play 5, güey. Ahorita todo le relacionaba al Atlas, güey. Uy, está de moda. Está de moda. Ni lo vamos a poder jugar, güey. No te creas en la PC. No somos fanboys. Xbox. ¡Qué mierda! Seguramente está más culero que... ¿Puedo pasar a guacarear? Sí. Es que... No sé por qué me dio puto asco. A mí me causaron ganas de cagar. No es cierto, es broma. Babilón. Esto sí pasó, eh. ¿En Babilonia? En Babilonia. Los ríos de Babilonia, güey. Así es. Así eran de pequeños charcos. Otra vez robots. Exoesqueleto. Ya van tres seguidos de arena, güey. Donde la arena y la tierra abunda. ¿Sabes qué? ¿En qué se van a parar luego? Si el 70% del planeta es agua, cabrón. Y todo lo muestran en la pinche tierra. Crossfitter, Babilón. Maldatía Marte. Microsoft. El Musk. Bill Gates Entertainment. ¡Fuck! Ah, huevo, gemelas. Baba y Yaga. Dejen de pintarse el cabello de rosa cabronas. Les van a hacer pelos en las manos. A ver, esto me interesa mucho más que todas las mamadas que han puesto despacio. Ok. Me gusta. Primera persona como que ya me perdió poquito. A mí no, ¿eh? Porque es distinto a lo que estamos acostumbrados en primera persona. Pero hay cosas de brujería y cosas de... A mí me gusta la brujería, güey. Que se ve chido. Si me la tira más el first person, sí. ¡Ah! No mames. Está chido, güey. Sí, sí. Me gusta. Black Tail. Black Tail y monitos de pixelitos. Uy, ese fue como un guiño al Dani. Sí, ese te va a gustar. ¿No estás seguro de first person? Aquí hay unos cuantos pinches monitos en pixel. Switch. A ver. A ver. No, me perdió. Es juego para echar hueva. Pusieron una rola de Herbert para empezar. Y molinos, güey. Eso no atrae... Biomas. Güey, esto sí tiene figuras del catanesca. Pero tipo SimCity, güey. O algo así. Dark Romantics, septiembre 29. No lo compres. Cómprelo. ¿Ya se acabó la verga o qué? No, se acabó la verga. Ándale. A ver. Ya no espero ya mucho de Bethesda, güey. Bueno, y aparte ya... Además ya no... Ya no jalan de este lado. Ah, es Starfield. De esta madre, ¿no? Something weak gains. En las vergas de la realidad... Existen... ¿Dos mentiras? ¿Dijo dos mentiras? Una. Esto no es Starfield. ¿Oh, sí? Se veía como medio balón. Alguien se aventó un buen eructo. Monjes tibetanos de game. A ver. Ah. Ah, espera. Weird song. Weird song. Weird song. Weird song. Aventúrate con nosotros. Something weak gains. ¡Cómpralo ya! No mames. Candles. Candles the game. Candles simulator. ¿Japón? Cuando no haya... Café Japón. Cuando no más haya otoño. ¿Qué verga? Traduce, Daniel. No, es un haiku. Ah, ok. El aire soplará otra vez en mi... No, sopló, ¿no? Otra vez en mi jardín esta noche. Gameplay, por favor. Cultura pinche japonesa. Mira, se quemó la mano. Está viejita. ¡Sake! Con Willy, vélulas. Está muy artístico. Se ve muy bonito de eso, pero... El último samurai. Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Mexicano. Tom Cruise presenta... El regreso del último samurai. No era el último. En realidad era el penúltimo. Ok, gameplay. Sí. Ay, güey. Japón feudal. Mundo abierto. Uy. Ghost of Tsushima. ¿Sí? ¿Parece? No, pues, o sea, parece. No es Ghost of Tsushima, pero... Está como muy en la venda de eso. Ghost of Tsushima. Ghost of Tokyo. Pero se ve chingón. Ah, no vayas, güey. Ah, mira, ya. Si le meten fantasía, sí, güey. Sí, sí. Métanle cosas bien locas, güey. ¡Vierga, güey! El tigre y el dragón, cabrón. ¡A huevo! The King. Verga, güey. Sí se ve bien, eh. Sí, eso ya me late más, güey. Este te va a gustar. Este te va... Este es juego de Daniel... De Daniel Vázquez. ¿Por qué dices mi nombre? Daniel Vargas. Además... Traían al pinche Alberto Cortés de Japón, güey. Cantando. Y ahorita... ¡Shamuru Shodo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dé! ¡Ay, cabrón! Me gusta eso, güey. Me gustó esa fantasía que metieron ahí. ¡Dragón del Montelú! ¡Dragón Ascendente del Montelú! ¿A qué no me cortas el pelo con tu ketana? ¡A la verga! Está bien verga el estilo gráfico. Where Wins Met. Donde se encuentran los vientos. Pedo con pedo. ¡Chingón, eh! Dos nalgas sacadas. Echamos un pedo al mismo tiempo. Ahí está. Sigue siendo de lo mismo, ¿no? Está como muy Ninja Gaiden. O diría... Samurai Gaiden. Samurai Gaiden. ¡A la verga! ¡Vas a enfrentarte! ¡Ah, se fue al infierno el pendejo, güey! ¡Mame! ¿Se va a enfrentar al mismísimo Buda? ¿Sure can? No. ¡Bagheera, güey! Si me dieron ganas de jugarlo ya, cabrón. ¡Bagheera! ¡No mames! ¡Saca de virgo! Tremendo crossover que va a haber aquí, eh. ¡Hola, verga! ¡Voy por ti! No le ves así a un dios. ¿Quién te dijo que me podías hablar así? Se ve chido, güey. Se ve chido. A ver. ¿Espacio? Warhammer. Ah, Warhammer. Pues es Warhammer 4.000. Ah, ok. Pues también es como... ¿Sabes qué me gustó del tráiler anterior, güey? No hubo voces, güey. ¿No? ¿Quién hacía las voces? ¿De cuál? Había subtítulos, güey. Pero no... No había voces así, voz, voz, voz. Ah, ok. Hablado, pues. Ya, es que... Ah, no mames. Arma a tu vagabundo. Vagabundo simulator. Que le gusta la comida rancia, la basura rancia. Le gusta comer caca. Sardina. Y le gusta estar desnudo en la cara. Sardina, güey. ¿Qué sabe a basura? Está bien puta cara, güey. Miendón, güey. Pues por eso le gusta, güey. Ah, la verga. Pues estos juegos están chidos, ¿no? O sea, es como... ¿Este es multiplayer? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es hacer cagadero, güey. Son de esos de que no paras de disparar, güey. Los que no les gusta... Los que no les gusta tener un pinche descanso a la hora de que están jugando. Que son hiperactivos a la verga, güey. Esto es tu juego. ¡Órale, pendejo! ¿Te gusta matar putos monstruos? Necesitamos juegos que se salgan de la norma, güey. Y esto... Pues es que es un... Ay, güey. Es que también yo qué chingados puedo decir, ¿verdad? Si es una pinche franquicia ya bien arraigada. Bueno, déjame. Voy a jugar Elden Ring. ¡Uy, no! ¡Ándale, Cuántico Dream! ¿Cuándo sale, güey? Ya lo voy a comprar. Pinche Itan abajo del mar. ¿Dónde está Jason? Heavy Rain nunca dejó de llover. Todo inundaba la verga. ¿Qué se parece, güey? Mira, qué bueno que ya no lo hicieron como al hiperrealismo, güey. Una tortuga de cabrón ahí. Bueno, ahora... Es que no son malos juegos, güey. Son pésimos juegos. Son buenas historias, güey. Bueno, son buenas historias, sí. En cuanto dije que son buenos juegos, me dio risa, güey. Acabamos de subir Heavy Rain. Se ve chido, güey. Que todo el mundo ya esté bajo el agua. Under the huevos. Under my huevos. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de este juego! Yo no pedí estar aquí. ¡Ay, cabrón! ¿El Señor de los Anillos? Sí. Ah, ok. The Lords of Phelan. Sí, ya que le metan más violencia al Señor de los Anillos. Sí, ya nada de que pinche Sam se la chupa a favor. Mira, una pinche manota. ¿Es la manota de Siron? Siron. ¿De Siron? Sí, ¿dónde está pinche el ojo de tundera, güey? Soy súper fanático de las historias de J.K. Rowling. Sí. En este es en el que sale Orko. No mames, sí, ¿no? ¿Cuándo vas a acabar de escribir esos putos libros? ¿J.J. Martin? Ay, güey. No nos critiquen, estamos siendo puras mamadas. Jon Snow presenta. De los creadores de Smiggle the Game. Ah, sí, hay un juego de Smiggle. Bueno, pero se llama Gollum en realidad. Ah, se ve bien. Esos gigantes se ven chingados. Esos gigantes se van perros, güey. La neta. A ver, chapiz, tienes que ver esto, güey. Aunque sea esta parte nada más. Chapiz, ni siquiera ve Chubichop, güey. No, pero si le llama a toda la... Seguramente ya te dijo, no, esos esqueletos son de tal facción. Sí, ha sido una mamá. No se durmió en la de Hobbit, güey. Ahí lo dejo, güey. Qué buen Kemón se dio. Sí. Sí le gustará ver estas mierdas, o sea, a un fanático de... Sí, yo creo que sí se mean, ¿no? Sí. Pero, o sea, que no le gustan los videojuegos, pues. Ese güey, ¿quién es? Porque si digo Sauron, me van a acribillar. Te van a acribillar en las redes sociales. Ahorita están a madres, ¿eh? No, la neta no sé. Yo creo que es el vampiro canadiense. Yo digo que es Bloodborne. Ah, no mames, güey. Es Valhaelen. Antes Guitarrisa, ahora peleador medieval. ¿Qué me hiciste, Valhaelen? Ay, hijo de perra. Este va a prender. Ya me chingué a Ulfring. Nada que ver, güey. Se ve bueno el juego, eh. Fuera de mamada. Pero no has visto gameplay. No, no, no. Ah, sí. Se ve bueno el trailer, perdón. Pero sí, no hemos visto gameplay. No se ha muerto Valhaelen, cabrón. Se recuperó del cáncer. Y ni siquiera va a ser señor de los anillos, güey. No. Yo creo que es Iron Maiden de game. ¿Lords of the Fallen no era del señor de los anillos? Pues que según yo sí tiene alguna conexión, pero... Sí, sí, sí es del señor de los anillos, ¿no? Si no digan los pendejos. Pues ve las letras, güey. Sí. Sí. Qué malo. Eh, eh, qué pedo. Héctor Suárez Gómez. Esto se ve como de... ¿Cómo se llaman los creadores de los juegos de Walking Dead? Tall Tale. Sí, sí. Mira, no estoy tan perdido, ¿no? Somos expertos en Chewy Chops. ¿Qué te van a explicar? No, no estés chingando ahorita, güey. No mames, tremendo escote que traía la doña, güey. Vamos a adelantar esta madre porque a mí no me interesa saber de este juego. O sea, sí me interesa, pero... Son buenos juegos los Telltales, güey. Pero no quiero una entrevista. Pero es eso, güey. Cuenta una historia, güey. Cuenta el cuento. Ah, la verga. Cuentas cabezas. Que vivían en frascos y... ¿Y qué se llama? Futurama. ¿Cuáles acabaste de Telltale? ¿El de Walking Dead nada más? No he cruzado ninguno, güey. No acabaste el juego, güey. Pero el de Game of Thrones lo estaba acabando y pasó lo de que pierdas la partida. Y ese tipo de juegos, empezarlos otra vez es... Nah, la verga. Pero no, no he cruzado ninguno. Pero son buenos, güey. Al espacio. ¿Cuántos juegos fueron de espacio, güey? ¿Unos 15 por lo menos? Pues fácilmente el 60% de lo que han mostrado, ¿no? Más, güey. Yo creo que hasta el 70, güey. Es que ahorita hay... No sé por qué. O sea, está chido 2, 3, 4, güey. Pero ya 20, cabrón. Ah, mira, ok. ¿Vas a tener que hacer una civilización nueva o qué, verga? Bueno, es... ¿Mbappé? Al ser rechazado por... No. Al no haber renovado... No. Ah, ya la cagué. Ya se te fue el chiste, güey. Florentino le hizo la vida imposible a Mbappé, güey. Por no fichar por el Madrid y lo mandó acá, güey. Armaron una nueva civilización junto con Neymar, Messi y... Al-Kalefi. Voy a armar mi propio equipo de fútbol. Paris on your mind again. Ahí está el Florentino, güey. Todos los ajenos al fútbol dijeron qué verga. Sí, güey. Nada, Mbappé sí lo han de conocer, güey. Los Fifas. Madhead Games. Juego espacial, cómo no, güey. Aquí se ve la órbita de... Marte. México. Ahí están sobre Chihuahua, güey. Sí, sí, sí. Ahí se veía la península de Baja California. Otro juego del espacio. Empezamos en el espacio. Y acabamos en el espacio. Lara Croft. Espacio cerebrito. Espacio cerebrito, sí. Houston. Desde la oscuridad. Que se llamara Houston la morra. Houston, we have a problem. What is it? I don't know. Houston isn't a problem. Eso supongo que es gameplay, ¿no? Se asiezan adentro del juego, pero... ¿De qué se trata, güey? No lo sé. Explorar un planeta. Tantas bromas. Con muchos tentáculos. Monstruos terribles. Todo es fantasía. Es un videojuego. Skies above. Las cicatrices afu... Ah, afuera. Las cicatrices arriba. Coming soon. Pues, a ver... ¿Es el último? Ah, huevo. Tiene un Walkman. Y pelea de huevos. Una maga. Y está en otro espacio. Este es más como de fantasía con colores neón. Plataformero. Fíjate, esto se ve bien, ¿eh? Ah, oh. Será una combinación... Plataformero, Devil May Cray. Pues, mira, esto que mostraron así rápidamente... Dice más de otros juegos que mostraron un pinche arte bien verga en su... Sí, que se tardaron como 20 minutos en decirte... Ah, así se llama el juego. Sí. Sí, pues... Bueno, ¿qué te llamó más de la lista? Aparte de Kalisto. Kalisto... Es un juego espacial. Pues, Kalisto, me llamó la atención este nuevo Sonic. A ver si ya lo hacen bien por fin en 3D. Se me fueron algunos de los nombres de... Mira, así de rapidito. Mira, Kalisto Protocol. Dead Island, pues no sabemos. Dead Island, pues todavía no sabemos qué pedo. Sonic. Lies of Pea. Ah, Lies of Pea. Las mentiras de Pinocho. Las mentiras de Pinocho, para mí... Y bueno, pues súper sorpresivo. Por más de que haya dicho Pinocho al principio... Hasta sintió raro atinarle, güey. Los payasos asesinos del espacio exterior. Se ve innovador, sí. Hogwarts. Hueva, para mí. High Gun Life. No sé, me vio mucho, güey. Como que no me latió tanto. El de Batman, pues... Gotham, para el fanático de Batman, yo creo que lo va a cumplir. Y también para el fanático de Ciudad Gótica, ahí lo sabemos. Dual Sense Pro. El Control. El Control. Aulas. Este... Outlast se veía... Se ve terrorífico, a mí sí me daría miedo. Va a cagar. Eh, Juegos Morraya. Monkey Island, Guácala. Estrategia, el parque este. Parque Beyond, estaba chirito si te late ese tipo de... Como de administrar y ese tipo de ondes, se ve chido. Borderlands. Tales from the Borderlands. Las nuevas aventuras de Borderlands. Guácala. Moving Out, estaba cagado, se veía cagado. Moonbreaker. Eh, ¿cuál era el Moonbreaker? Es el de las figuritas que personalizabas. Ah, ya, ya, ya. El Monopoly espacial. Se veía chidito. Monopoly espacio. Ah... Marauders, que... Marauders. Marauders en el espacio. Guácala. Guácala. Juego de anime. Homeworld. Tampoco me interesó. God Simulator 3. God Simulator 3. Se ve como que va a estar en el canal, güey. Genshin Impact 3.0. Uh, va a haber 3.1. Tampoco me interesó mucho. Friends and Friends. Este Friends vs Friends. Se ve interesante el concepto, güey. Aunque creo que no es nuevo el concepto. Ya hay un juego de cartas... Ah, ok. Con primera persona, güey. Pero se ve que van a capitalizar en ese... En ese business. Everywhere. Everywhere no te... No te dicen nada. Dying Light tampoco. Dying Light, guácala. Dune tampoco nos dijo nada. El de Atlas Fane se veía bien, pero... ¿Quién sabe, no? Sí. Hace falta ver más. Mostraron gameplay y se agradece eso. Crossfire. Crossfire Babylon. Que, pues... Yo creo que es como multiplayer ahí... ¿Raro? Black Tail. ¿Cuál era este? ¿De Black Tail? ¿Black Tail cuál era? Ah, era este como de fantasía de brujas. Y ese pedo, ese se veía chido. Ah, interesante. Ah, este de hueva. Pues, sí, como juego para echar la huevita un rato. Este se veía como interesantón, pero tampoco mostraron nada. Ah, el de los pinches... El de los pinches japoneses. Se ve chidote, güey. Japonazis, güey. Donde los vientos se encuentran. Japonazis haciendo esvásticas con katana, güey. Este, primera persona genérico. Under the Wave, que es este... Ah, sí, de Quantic Dream, que parece que Heavy Rain. Pero sí lo dirige David Cage, o... No sé, no sé, tal vez no. Lords of the Fallen. Que se veía chingón. Ajá. Es como para juegos metaleros, güey. Juego de metalero que vive con su papá. Con sus papás. Telltale, Stranded, Scars Above, y... Y ya, ¿no? El último de Phantom Hell. Este como que sí me llamó la atención. Creo que este y las mentiras de Pinocho creo que son los que se llevaron así como el mayor impacto por parte de mí. Yo creo que también, ¿no? El de las mentiras de Pinocho y el de este de los... Se me fue el nombre de los pinches samuráis, güey. Sí, el de los samuráis este de... Donde los vientos se encuentran. Y bueno, pues sí. Creo que, bueno, vienen buenos juegos. Todo esto para el 2023 en su mayoría, ¿no? Sí, la mayoría. Pues sí, es que ya estamos a finales del año. Entonces, todo esto, la mayoría es para 2023. Y, pues bueno, esos fueron los thrillers de Gamescom. Así es, Chubichops. ¿Qué calificación? Yo creo que le doy un 7, más o menos. Un 7. Abusaron mucho de... Es que el espacio ya estamos hasta el gorro, güey. Digo, está chido, güey. El espacio luego tiene para manejar diferentes caminos, ¿no? Hacer como de un gameplay espacial algo distinto. Como este que se veía... Como si estaban empezando una civilización. Ajá. Como que, ok, es espacial, pero pasó esto y te puede desarrollar de esta otra forma. Sí. Como darle una variante a que no sea todo naves y... Sí, mira, creo que ya pasamos de un pedo de que todo era fantasía. De repente todo empezó a ser muy realista y ahorita ya otra vez nos estamos yendo como al espacio. Como que es lo que sigue. Ajá. Y creo que después de eso otra vez le vamos a bajar a la fantasía de nuevo, ¿verdad? Sí. Con pedos medievales y así. Claro. Entonces, pues sí, tuvo bien. Ahí hubo unos jueguillos interesantes, otros no tanto. Pero como todos los años. Yo creo que 6.5 le doy. Sí, yo creo que entre 6.5 y 7, sí. Pues sí, bueno. Pero bueno. Vámonos a la vez. Vámonos, cámara chubichops. Adiós. No me volverán a ver así. Adiós. Esperemos que no. Adiós. 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 Adiós.